Soy José Robles Ferrer, alumno de Primero Dirección de Cocina del IES Guillén de Alcalá de la Puebla de Farnals y hoy voy a hacer un calamar amseba al estilo que lo hacemos en mi casa. Estos son los ingredientes, calamar, cebolla, canela y sal. Lo primero que hago es cortar la cebolla en juliana. Lo estoy haciendo tal cual lo hace mi madre que es una juliana un poco gruesa. Gracias por ver el video. Y ahora la pongo a rehogar en una sartén con un poco de aceite de oliva. Ahora estoy cortando el calamar, lo corto en unos cuadrados de unos 2 cm de lado. ¡Gracias! 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 Ahora cuando la cebolla está prácticamente hecha, añado el calamar y la canela molida. Y este es el resultado final. Y así es como lo servimos en mi casa, directamente en la sartén y lo comemos con pan. ¡Gracias!